Hola, buenos días, soy John Vendrell de NaturPixel y hoy os voy a explicar cómo realizar un timelapse, en esta ocasión con Aperture. Bien, como siempre, al igual que os contaba para Lightroom, tenemos que instalar, en este caso, un plugin que nos permita conseguir nuestro timelapse. Para ello, igualmente, con lo que pasaba en el vídeo de Lightroom, los enlaces los vais a encontrar en naturpixel.com, aquí en el vídeo que está colgado en el canal de YouTube, pues no puedo poner enlaces directos. En este caso aún es más sencillo que en el Lightroom, simplemente tenéis que acceder a la página web, que ya os digo, os pondré el enlace. Es un plugin que es open source, es muy fácil de utilizar y de instalar aún más, simplemente tenéis que clicar aquí para descargados. Es un archivo ejecutable, doble clic y sin que os pregunte nada más y siguiendo con la facilidad que nos tiene acostumbrados el entorno de Apple, pues simplemente va a quedar instalado en nuestro Aperture. Cuando abramos Aperture, si nos vamos a buscar File, vamos a encontrar Exportar y aquí dentro, en la parte inferior, vamos a encontrar Timelapse, que es ya el plugin instalado para generar el timelapse en formato de vídeo. Bien, como siempre lo que necesitamos, pues son una serie de imágenes, aquí son mil imágenes, mil doce imágenes tomadas con una cámara GoPro. Las imágenes para un timelapse, sabéis que la cámara es estática y vamos a programarla mediante un control remoto o la misma funcionalidad que tenga la cámara para que vaya tomando fotos cada cierto tiempo. En este caso son cada diez segundos, son unas dos horas de una foto cada diez segundos, la cámara estática con trípode y generando pues en el total de mil doce imágenes. Estas mil doce imágenes se van a convertir en un timelapse, en un vídeo de unos treinta a cuarenta segundos. El tiempo varía dependiendo de los frames por segundo que utilicéis, veinticuatro, veinticinco, treinta, pero más o menos, para que tengáis una idea, pues igual que comentaba en el vídeo de Lightroom, pues unas mil fotos son unos treinta a cuarenta segundos de timelapse. Las imágenes tenéis que tener en cuenta varias cosas, primero los megapíxeles, un full HD, un timelapse en alta resolución a 1080p, tiene unos dos millones de megapíxeles. Sabéis que es mil novecientos veinte por mil ochenta, estos son unos dos millones de megapíxeles. Con lo cual podéis configurar vuestra cámara para que los JP, pues no tengan seguramente los veinte millones de píxeles que tenga vuestra cámara, si sabéis que con dos es suficiente. Otra cosa es que, como os comento, doy los puntos básicos, otra cosa es que tiráis en RAW porque después queréis retocar las imágenes y hay mil historias aquí, ¿no? Pero realmente con dos millones de píxeles tendríamos suficiente. Una vez tenemos las mil imágenes, pues cada imagen podemos ajustarle, retocarla, ¿no? Si las imágenes son en HDR, pues el resultado final del vídeo será un timelapse, en este caso será un timelapse en HDR. Aquí simplemente yo lo que he hecho, pues es un poco ajustar saturación, reforzar un poco las nubes, poner un poco de nitidez, pero bueno, como era un poco más para enseñaros el resultado, tampoco he estado entretenido mucho tiempo con las imágenes. Pero, bueno, no dejan ser imágenes, sabéis que con estos softwares, pues ajustaríamos la primera y copiaríamos estos ajustes a las demás y en un momento, pues tendríamos gestionadas las mil imágenes con los ajustes, pues, que deseamos. Un aspecto importante es la proporción que debe tener nuestra imagen. Sabéis que en alta definición la proporción es 16.9. Las imágenes que había tomado mi GoPro es un formato bastante más cuadrado y que evidentemente no tenían esa proporción. Si no hubiera recortado las fotos, el resultado sería que en mi vídeo, en mi timelapse, pues aparecerían unos márgenes en las esquinas, o depende cómo las recortéis, arriba y abajo. Con lo cual, recortar vuestras imágenes con una proporción 16.9. Tan sencillo como buscar la herramienta de recorte y ponerle que deseáis una proporción con el aperture, pues, muy sencillo, 16.9. Y si veis esta, si veis el recorte, la imagen real, bastante más cuadrada, pues, lo que tuve que hacer es recortarla con una proporción 16.9. Para que después no tuviera ningún problema con el vídeo. Una vez tengo ya todas las imágenes ajustadas con la proporción correcta, lo único que tengo que hacer es, evidentemente, seleccionar las imágenes, las mil y algo imágenes, selecciono unas pocas simplemente para haceros la demostración. Y nos iríamos File, Exportar y Timelapse, que es, pues, el plugin que hemos instalado en el paso inicial. Aquí, muy sencillo, nos va a pedir un nombre para la película que vamos a generar, escoger los frames por segundo que deseamos, ya sabéis, 24 cine, 25 o 25 para PAL y 30 para NTSC. No ahondamos en este tema más, yo lo generé a 30 frames por segundo. Y una cosa importante es, versión preset, aquí lo que nos está diciendo, estas imágenes podrían ser RAW, en mi caso son JPEGs de 5.000 euros de megapíxeles, le tengo que especificar un tamaño de imagen. O sea, esto funciona, los que ya trabajáis con Apple, sabéis que las imágenes, si tenemos un RAW, lo tenemos que exportar para conseguir un JPEG y en esta exportación se nos va a pedir, pues, resolución y varias cosas. Para el Timelapse, lo que he generado yo es un preset que se llama, he puesto el nombre bastante fácil, ¿no? Timelapse 1080. Y si vamos a ver exactamente lo que he hecho, en este caso, seleccionaría Timelapse 1080 y aquí lo único que he colocado es la proporción correcta de píxeles que quiero exportar. No me interesa tener unas imágenes con más megapíxeles de los que realmente el vídeo va a utilizar, ¿no? Pues aquí simplemente seleccionamos JPEG 1920x1080, DPI 72 y espacio de color sRGB. Le daría a exportar y el resultado final es un archivo en formato MOV que contiene, pues, la secuencia de estas mil fotos que vienen a durar unos 30 o 40 segundos y que a continuación, pues, os he colocado en este mismo vídeo para, pues, simplemente que vierais un poco el resultado. Espero que haya quedado claro, como veis, con Aperture simplemente doble clic para instalar el plugin y una vez instalado, trabajar nuestras imágenes, proporción correcta, los ajustes deseados, las seleccionamos, File, Exportar, entramos en el plugin de Timelapse y Exportar y poca cosa queda más, ¿no? Y no os liéis tampoco con el tema versión del preset, simplemente tenemos que seleccionar, como os he dicho, crear un preset y poner, pues, la resolución adecuada para vídeo y ya está, no hay más problema que eso. Es importante que generéis esto si no os va a generar finalmente un archivo de vídeo inmenso con muchísimos megas, ¿no? Seleccionar y fue un horror mío, ¿no? Tardaba muchísimo, estaba generando un archivo inmenso. Tenéis que seleccionar un preset y colocarle, pues, los píxeles adecuados, 1920x1080 y os aseguro que os va a quedar perfecto. Pues nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!